Yo sé que has entrado para ver la historia de Lucius, pero si te dijera que hay otro videojuego dentro de Lucius, ¿me creerías? Estoy hablando de... Conviértete en el mejor hijo haciendo tus deberes, lavándote los dientes, sacando la basura, ordenando tu cuarto, porque nada es más poderoso que una madre, excepto un clavo en el cráneo. Al entrar al juego, esto es lo primero que vemos, seguido de un ritual y el pasillo de un hospital. Vemos como esta sombra entra a la habitación, donde se puede escuchar a un bebé. Después sale de este coche del hospital y llega a esta mansión. Vemos que están celebrando el cumpleaños número 6 de Lucius. Es hora de pedir un deseo. Bien hecho. Muy bien. Esta mujer, la cual es la madre de Lucius, le dice a María que se asegure de que Lucius esté en la cama antes de las 10. Lucius y María están en la cocina. De la nada sale este hombre, el cual no dice ni una sola palabra. Solo cierra la puerta y desaparece. Como ya casi son las 10 y Lucius no quiere ir a dormir, la mejor solución es encerrar a esta pobre mujer en el congelador y subir la temperatura para que esté un poco más fresca. Después nos muestran cómo está durmiendo María, la cual duerme con los ojos abiertos. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Cada quien duerme como quiere. Lucius se levanta a la cama y vemos a este hombre sentado cómodamente, mientras todo está prendido en fuego. Nos enteramos que este hombre es Lucifer y nos dice que nos ayudará a descubrir nuestros poderes. También nos da un regalo por el cumpleaños, el cual es una libreta y nos servirá para... Lucifer nos dice que no debemos dejar pruebas de lo que hacemos, por lo cual hay que recuperar el candado y esconderlo. Tomamos estos objetos y nos dirigimos a la cocina. Recuperamos el candado y para que nadie lo encuentre, Lucius se lo mete en el bolsillo. En la mañana se dan cuenta que María se ha ido a dormir de forma permanente. Llega el detective McGuffin y se entera de lo que ha sucedido. El detective McGuffin va a la cocina y dice que la mantengan despejada y que sigan como si no hubiese pasado nada. Pasa un mes y nuestro padre está hablando con este hombre llamado Gene. Le dice que la prensa no se debe enterar de lo que ha pasado con María. Gene es una persona muy fumadora y eso hace que Lucius tenga dolor de cabeza. Así que le robamos las cerillas para que no pueda fumar, pero Gene decide usar los fogones para encender sus cigarrillos. Algo que Lucius no está de acuerdo que siga fumando. Así que manipulamos el sistema que previene la fuga de gas y santo remedio. Así nos aseguramos de que Gene no vuelva a fumar. Nuevamente llaman al detective McGuffin para que investigue lo que ha sucedido. Aparece Lucifer. Nos enseña como mover objetos utilizando la mente. Y a cambio tenemos que entregarle las almas que él elija. Ahora vamos con Yvonne, el conserje. Y le asignamos la tarea de arreglar el piano. Aflojamos los tornillos de las patas y pedales del piano. Usamos el nuevo poder. Y sí, el piano cae sobre Yvonne, convirtiéndolo en un chasqueador. Esta vez el detective McGuffin dice que el alcohol fue el responsable de la muerte del conserje. Vamos con Jet, el carnicero. Nos dice que llevemos estas cajas al congelador. Lo hacemos. Ahora debemos acabar con él. Rompemos la bombilla. Pero Jet nos pide que le consigamos una nueva. Se la damos y... Oh no. Se ha encendido la sierra donde casualmente Jet estaba subido. El pobre Jet ha muerto. Ahora el detective McGuffin amenaza a nuestro padre con los federales si él no le dice lo que sabe. Por hacer nuestras tareas nos obsequian una guija, la cual nos da pista en forma de acertijos. Vamos con Adnes, la ama de llaves. Nos enteramos que por culpa de su gula podemos acabar con ella. Llegamos a la cocina y vemos como Yovita saca panes de una cesta para llevarle a Adnes. Así que debemos encontrar un veneno para echarle a los panes. Encontramos a Alastir, el cual nos dice que Adnes quiere que se libre de las ratas. Y vemos el mata ratas. Pero debemos tomarlo por la noche cuando todos estén durmiendo. Salimos de la habitación sigilosamente. Tomamos el mata rata. Por la mañana vamos a la cocina y le echamos un poco a los panes. Adnes se come el pan y muere. El detective Matt Guffin le sugiere al señor Wagner que saque a su familia de la casa, a lo que él se opone debido a que está en plena campaña. Nuevamente nos encontramos con Lucifer y nos enseña a controlar personas. Llega la navidad y están celebrando. El señor Wagner le dice a Alastir que traiga otra botella y que encienda las luces de navidad. Y sí, ahora debemos acabar con Alastir, el mayordomo. Pero primero cumplimos su último deseo, el cual era una botella de vino del 33. La tomamos, encontramos este lugar secreto, tomamos este veneno y vamos con Alastir. Le damos la botella a vino. Ahora debemos tomar una botella que hay en nuestra habitación y llenarla con agua. Tiramos el agua al suelo y desconectamos las luces. Alastir se resbala y se rompe la espalda. Pero eso no es suficiente, así que nos dirigimos hasta él para ayudarlo. Y sin querer, rompemos este pedazo de hielo muy filoso y accidentalmente cae sobre Alastir. El senador recibe la llamada de un periodista, el cual le pregunta por los incidentes que han ocurrido en la casa. A lo cual el senador se enfada pero muchísimo y llama inmediatamente al detective McGuffin y le dice que no se debe filtrar más información a la prensa. A lo que el detective le dice que se preocupe más por su familia. Pero eso le ha molestado aún más y amenaza a McGuffin con su despido. Nuestra siguiente víctima es Jovita, la criada, quien tiene una relación con Tom, el tío de Lucius. Encontramos la habitación de Tom y vemos lo enfermo que está. También hizo un agujero en la pared para poder mirar dentro del baño. En uno de los pasillos encontramos un cassette y ropa tirada en el suelo. Abrimos esta puerta y nos encontramos con esta escena. Y sí, ese es Tom con Susan, la otra criada. Ahora debemos buscar la cámara del abuelo para tomar una foto de Tom con Susan. Tomamos el papel fotográfico y la cámara. Cargamos la cámara con el papel fotográfico y sacamos la fotografía. Dejamos la fotografía en el escritorio de Jovita. También dejamos el matarratas y el candado para hacerla quedar como la responsable de las otras muertes. Jovita entra a la habitación, ve la fotografía y sale corriendo al balcón mientras llora. La controlamos y hacemos que salte acabando con su vida. El detective encuentra las evidencias que hemos dejado y tiene a Jovita como sospechosa de las otras muertes. También le dice a Tom que ha encontrado la fotografía de él con Susan, motivo por el cual Jovita terminó muriendo. Tom es nuestra siguiente víctima. Tomamos esta botella de whisky y la mezclamos con el veneno que encontramos en la habitación secreta. Le cambiamos la botella a Tom, él la bebe y termina muriendo. El padre de Lucius entra a la habitación de Tom y se da cuenta que ha muerto. Nuevamente el señor Wagner habla con el detective McGuffin y le dice que salga de la casa y que no vuelva. El detective McGuffin va con el padre y le cuenta lo que está pasando en la familia de Lucius. Aparece nuevamente Lucifer diciéndole a Lucius que no quiere más ofrendas insignificantes y ahora quiere una ofrenda más personal. También nos enseña a borrar la memoria de las personas. Nuestra siguiente víctima es Antonio, el jardinero. Debemos dañar la máquina para cortar el césped. Tomamos esta piedra y la colocamos aquí. Antonio pasa con la máquina y se avería. Encendemos la máquina para disminuir la fuerza mental de Antonio. Ahora lo controlamos y hacemos que acabe con su propia vida. Vemos como el periodista se infiltra en la casa y se topa con el señor Patner, el cual lo golpea con una botella de vino. Nos encontramos con Lucifer y nos enseña a lanzar fuego. Es de noche y el señor Patner entra a la habitación de Lucius y lo despierta de una forma inusual. Nos dice que debemos reunirnos con él en el sótano y debemos tener cuidado de que nadie nos vea. Cortamos la electricidad de la casa, bajamos al sótano y vemos al periodista acostado en el altar. El abuelo nos cuenta un poco de todo lo que ha hecho y lo que ha tenido que esperar para que el ritual que había hecho funcionara. Él me habló del sacrificio extremo, de la sangre de mi sangre, pero jamás pensé que debería unirnos. Nos dice que preparemos el altar, encendemos las velas, tomamos estos platos, lo ponemos en su lugar y atamos al periodista. Tomamos la daga y terminamos con el abuelo. En ese momento despierta el periodista y se libra. Ahora debemos acabar con él. Después de una calobraja pelea y un bajón de FPS, logramos terminar con el periodista. El señor Patner se encuentra con la Biblia Negra, el cual es un libro de rituales que su padre utilizaba. Le cuenta a su esposa que todo lo que ha pasado es culpa de su padre y que Lucius también está involucrado, a lo que su esposa le contesta. Lo que tenemos que hacer es salir de esta casa, Charles. Nuestra siguiente víctima es James, el profesor de Lucius. Hacemos unos pequeños ejercicios de matemáticas, ahora debemos ver biología. Pero no encontramos el libro, al igual que el profesor, el cual solo está mirando a la biblioteca y esperando a que el libro aparezca mágicamente. Después de un rato buscando el libro por la casa, nos habla nuestro padre a través de las paredes, diciéndonos que necesita unos papeles que están en su habitación. Vamos a la habitación, tomamos los papeles y esta llave, la cual nos sirve para abrir un cajón donde encontraremos estos números. Le entregamos los papeles al padre de Lucius, encontramos munición y con los números que encontramos abrimos la caja fuerte. Tomamos el arma y nos enteramos que el maestro, al no encontrar lo que busca, en este caso el libro de biología, se frustra y eso lo debilita mentalmente. Sí, lo que debíamos buscar era el arma y no el libro. Dejamos el arma en el escritorio y hacemos que el maestro termine con su propia vida. Susan es nuestra nueva víctima. Metemos esta plancha en la lavadora, la cual se avería. Ahora debemos esperar a Susan. Se da cuenta que la lavadora se averió, entonces se va a dar una ducha. Primero le damos la vuelta a la cruz para que no afecte los poderes de Lucius. Y vamos a la habitación secreta de Tom. Miramos por el hueco de la pared y vemos a Susan. Después de un rato intentando tomar el secador y meterlo en la bañera. Lo consigo y Susan muere. El detective vuelve y le confiesa al señor Wagner que él fue con el padre y le comentó todo lo que pasaba en la mansión. También nos enteramos que todavía no han encontrado a la abuela. Nuestra siguiente víctima es Michael, el chofer. Debemos hacer que el mecánico salga del garaje. Tomamos este trapo y nuevamente metemos la plancha dentro de la lavadora. El mecánico viene a revisarla y nosotros aprovechamos para mojar el trapo con el disolvente y se lo damos de comer al chofer. Hacemos que el mecánico apague el aire acondicionado del garaje. Encendemos el carro y el chofer muere. El detective esposa al mecánico por ser sospechoso. Ahora debemos acabar con el mecánico. Lo bañamos con gasolina y le prendemos fuego. Nancy, la madre de Lucius, es la nueva víctima. Conectamos el compresor de aire. Tomamos la pistola de clavos. La cargamos con los clavos y el compresor de aire. Dejamos la pistola de clavos en el suelo. Y hacemos que Charles asesine a su propia esposa frente al detective. ¿Qué he hecho? No, no, no puede ser. No, no he sido yo. Ha sido él. Es el antiguo. Lo hemos visto todo, senador. Se acabó. Queda detenido. No me toque. Quédate con el niño. Yo iré tras él. Me tiré refuerzos. El señor Batner se había escapado. Y Lucius estaba haciendo cuidado por este policía. El cual empezamos a asustar provocando que dispare y destruya las cruces que hay en la habitación. Y sí, también lo asesinamos. Tenemos que pelear con el padre. Le lanzamos varios objetos hasta que deja caer su cruz. La cual utilizamos para terminar con su propia vida. Ahora debemos encargarnos de Dicosimo. Un par de corridas de un lado para otro y terminamos con su vida. Y llega la pelea final. La cual es contra el señor Batner. Hacemos que se quede viendo la estatua hasta que tumbemos esta jaula sobre él. Cuando creíamos que era el fin de Lucius, sucede esto. Si, el detective Matt Guffin termina salvando a Lucius. Fin. 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 Fin.